Hola gente, soy el profesor Víctor Arroyo de la carrera de Instrumentación Quirúrgica. Hoy veremos bioseguridad en quirófano. La bioseguridad es la aplicación de los conocimientos de técnicas y equipamiento para prevenir la exposición a los agentes potencialmente infecciosos o considerado del riesgo biológico para el personal, para el paciente que ingresa al área hospitalaria y del medio ambiente y sus desechos patológicos. Entre otras definiciones de bioseguridad, podemos decir que son todas las normas y pautas de trabajo que se deben seguir para el cuidado del personal que trabaja en la salud y para el paciente. Son todos los elementos de barrera frente a las enfermedades infectocontagiosas, riesgos físicos o riesgos químicos. Son normas de cuidado cuya función es la protección del bienestar, seguridad y responsabilidad de la acción frente a los elementos nocivos que afectan la salud del personal, la relación entre ella y al mismo paciente y del medio ambiente. Toda profesión lleva implícito un riesgo, un policía, un albañil, un operario, que es propio a la naturaleza misma de la especialidad y al ambiente donde se desenvuelve el técnico, el profesional y el obrero. Por lo tanto, el conjunto de fenómenos de índoles patológicos que suelen presentarse en el personal de quirófano se ha englobado bajo la denominación de enfermedades profesionales. Clasificación de los tipos de riesgo del personal que trabaja en el área quirúrgica Tenemos riesgo biológico manifestado por la presencia de los microorganismos o tejidos infectados, por ejemplo en las compresas de gasas, en las gasas, en las agujas de infiltrar, en cualquier otro tipo de material utilizado en el procedimiento o proceso quirúrgico. Luego tenemos los riesgos físicos que son producto de efectos energéticos, por ejemplo el sonido, el aire acondicionado, la luz, el aire comprimido utilizado para el secado de instrumental, entre otros. Luego tenemos los riesgos químicos, que son las composiciones químicas que pueden dañar al organismo, entre ellos puede ser el glutroaldehido, gases anestésicos, entre otros. Los riesgos ocasionados por infecciones transmitidas por pacientes al personal que lo atiende, por ejemplo puede ser el TBC o actualmente lo que es el COVID. Los riesgos ocasionados por la naturaleza de trabajo como el estrés y el cansancio. Entre los riesgos biológicos es la presencia de un microorganismo o la sustancia derivada de un organismo que plantea una amenaza a la salud humana. Esto se encuentra presente en los residuos sanitarios, como ser los compresas de gasas, las gasas, las agujas de intramusculares, agujas de infiltrar, agujas de punción, materiales, instrumentales, etc. Entre las muestras de los microorganismos, por ejemplo muestras que se utilizan para cultivo, anatomía patológica, entre otras. Y las toxinas de una fuente biológica. Tenemos los riesgos físicos, producto de la acción y efecto del desarrollo energético que pueden actuar sobre los tejidos u organismos. Ruidos, electricidad, la luz, etc. Los ruidos producen estrés, irritabilidad y en algunos de los casos trastornos auditivos. Entre ellos tenemos los equipos médicos como el equipo de electrocauterio, el equipo de bipolar, el equipo de arco en C y el sistema de aire comprimido que se utiliza para el secado del instrumental. También tenemos el ruido de las camillas, sillas, inmobiliario, monitores e instrumental y el aire acondicionado central. El riesgo químico son compuestos químicos que dañan temporal o definitivamente al organismo, produciendo lesiones en la piel y en las vías aéreas superiores. Se encuentra presente en los líquidos desinfectantes, por ejemplo el glutaraldehido, los detergentes enzimáticos, gases anestésicos. También se puede encontrar en los materiales de los guantes de látex, en soluciones como el ete, el formol, etc. Agente biológico es el microorganismo con inclusión de genéticamente modificado cultivos celulares, endoparásitos humanos, susceptible de originar cualquier tipo de infección, alergia y o toxicidad. Entre ellos tenemos bacterias, hongos, virus, parásitos humanos, producto de la recombinación, cultivos celulares humanos, agentes biológicos celulares. Los principios de la bioseguridad son la universalidad, el uso de barrera y los medios de eliminación de los materiales utilizados. El uso de barreras. Evita la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos contaminantes, utilizando materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos, por ejemplo las antiparras, el barbijo, los guantes. No evita los accidentes, pero disminuye la probabilidad de una infección. Los medios de eliminación de los materiales contaminados. Es el conjunto de dispositivos y procedimiento adecuado a través de los cuales los materiales utilizados en la atención del paciente son depositados y eliminados sin riesgo, utilizando los elementos para descartar los residuos peligrosos biológicos e infecciosos. Normas de bioseguridad para la contaminación por vía hematológica. Primero, las tareas de trabajadores de salud en quirófano se las debe clasificar en tres grupos. El grupo 1, personal que entra en contacto directo con sangre, fluidos corporales y tejidos, que pueden ser líquidos cefalorraquídeos, saliva, moco, etc. Entre ellos tenemos los cirujanos, el instrumentador quirúrgico que entra en forma directa en contacto de estos medios. El de grupo 2, personal que puede implicar una exposición no planificada con sangre, líquidos corporales o tejidos. Entre ellos tenemos la enfermera circular, el anestesista, el personal de limpieza, el camillero, entre otros. El grupo 3, todo personal cuyo procedimiento no implica una exposición a sangre, líquidos o tejidos. Por ejemplo, el farmacéutico, el personal que se encuentra en los depósitos entregando los materiales o recibiendo los materiales. El secretario, el personal administrativo, entre otros. Siguiendo con las pautas y normas, tenemos que ningún trabajador puede efectuar tareas sin haber recibido entrenamiento que garantice las acciones de las normas de bioseguridad. Debe conocer los mecanismos de transmisión. Debe identificar las tareas de cada grupo y realizar sus tareas de acuerdo a su competencia. Conocer los tipos de barrera protectora, su función y su modo de uso. Conocer cómo descartar, desinfectar los elementos usados durante el procedimiento quirúrgico. Conocer qué hacer en caso de la exposición frente a accidentes biológicos. Si el personal presenta lesiones abiertas, dermatite, es inmunodeprimido, debe abtenerse a la atención de pacientes infectados. Usar guantes durante todos los procedimientos que se realicen en el paciente y en el uso de sus elementos periféricos. Chatas, orinales, vía de drenaje, colostomía, bolsa colectora y posteriormente descartar y lavado de mano. Usar camisolines impermeables microporosos de alta resistencia, hidrorepelente, hemorrepelente y antibacteriano frente a la exposición de cirugías infectocontagiosas. Usar barbijo de triple capa microporosa más protección ocular frente a la salpicadura de sangre y líquidos corporales. Los objetos cortopunzantes descartables usados no deben doblarse o volverse a cubrir. Se descarta en el recipiente resistente a ser perforado no llenado más de dos tercias partes de los descartadores. El mismo luego de se sella para su incineración o decontaminar con enzimáticos. Mantener identificado la división de los residuos ordinarios y contaminados de igual forma con la ropa usada. Los residuos líquidos serán descontaminados antes de la eliminación por vías habituales. Los derrames de sangre u otros fluidos corporales deben limpiarse de la siguiente manera. Primero, usar guantes y otros elementos de barreras indicadas. Cubrir con toalla de papel el área donde se encuentra la solución o líquido corporal. Aplicar lavandina al 10% durante 10 minutos y posteriormente lavar con detergente simático siguiendo las normas de trabajo. Las muestras para estudios deben ser colocadas en doble envase hermético de paredes resistente y rotulado con los datos del paciente y diagnóstico. En dicho procedimiento deben utilizar los elementos de barrera y normas de asepsia. Todos los procedimientos quirúrgicos deben ser realizados bajo normas de bioseguridad para el cuidado del paciente y del personal hospitalario, no solamente del quirúrgico. Las intervenciones quirúrgicos de pacientes con patología infectocontagiosa, pacientes aislados, confirmados, serán programados con 24 horas de anticipación para mantener las medidas de cuidado y deberán ser llevadas a cabo por el personal capacitado. El responsable del cumplimiento de las normas de bioseguridad es el jefe del servicio quirúrgico. El servicio de infectología, el servicio de recursos humanos, el departamento técnico de asistencia de accidentes de trabajo son los entes reguladores de las normas de bioseguridad. La barrera de protección pueden ser los guantes, el lavado de manos periódicamente, constantemente después de cada actividad en relación al paciente, las medidas adicionales de las pautas y normas de trabajo, el ambiente quirófano, la modalidad y la asepsia de las áreas, el uso de brasera, delanteles plomados, descartadores, el uso de los gorros, delantales y camisolines, el uso de las gafas o antiparras o escafandras según correspondas. En el uso de guantes, el personal que trabaja en forma directa en la cirugía, el que se encuentra vestido con la ropa estéril debe utilizar doble par de guantes. El personal que trabaja con el paciente no en forma directa debe cambiarse los guantes en distintas prácticas del mismo paciente. Cambiar luego del contacto con materiales contaminados, por ejemplo la bolsa colectora, la extracción de una sonda vesical, entre otros. Utilizar siempre que tenga lesiones o heridas en la piel. Y lavarse la mano luego de retirar los guantes después de haber realizado el procedimiento. Retirar los guantes luego del uso de cada procedimiento. Evitar tocar áreas no contaminadas. Evitar atender a otro paciente con ese mismo par de guantes. Los alérgicos al látex deben usar guantes de poliminilo o de nitrilo. Y las cirugías se deben realizar con doble par de guantes estériles. La protección ocular tiene como finalidad resguardar la conjuntiva ocular de los agresoles, fluidos corporales, sangre, secreciones, etc. Características que deben presentar esta protección ocular. Ventilación indirecta mediante rejillas laterales. Debe ser anti-empañante. Permitir el uso de los anteojos prescriptos. Absorber los rayos ultravioleta en el uso de los arcos en C. Y resistente al impacto. En las cirugías de traumatología, como por ejemplo. Los protectores oculares pueden presentar diferentes formas, estructuras y tamaños. Tenemos las gafas de montura universal. La gafas de montura integral. Y las pantallas o faciales. Actualmente en el uso también tenemos las escafandras. Protección respiratoria. Tenemos los barbijos de triple capa microporosa. Presenta dos capas externas plegadas de tela no tejida y lados enlazados. De fibra celulosa. Y una capa interna de material filtrante de polipropileno. Con fluoro de carbono. De color verde o celeste. Las características que deben presentar son. Deben ser flexibles. Con banda adaptable. De fijación a nivel nasal. Deben ser impermeables. Y deben presentar las cuatro tiras de fijación. Se deben cambiar entre cirugía y cirugía. O cambiar el barbijo cuando este se encuentre húmedo. También presentamos barbijos o mascarillas respiratorias. Entre ellos tenemos el N95. Que filtra un 95% de partículas. Que se encuentran en el aire. Entre otros presentan también válvulas de exhalación. Los camisolines. Tenemos los camisolines de tela. Deben ser impermeables al agua. Permeables al vapor. Puño elastizado. Cerrado en la espalda. De color sólido. Deben absorber la luz. No reflejar la luz. Y no enmascarar la sangre. Su color aproximado. Pueden ser el verde quirófano. El azul verdoso. O el verde aceituna. Entre otros. Los camisolines. Pueden ser de algodón o de poliéster trenzado. Con una porosidad no mayor de 0,5 micra. Cuya trama. Pueden ser de dos tipos. De 220 hilos. Por centímetro cuadrático. Y de uso único. El otro grado de trama. Pueden ser de 420 por 810 hilos. Por metro cuadrado. Reutilizable. Por supuesto. No más de los 90 lavados. Los camisolines descartables. Deben ser impermeables. Permeable al vapor. Puño elastizado. Cerrado en la espalda. De triple capa. De polipropileno. Laminado y continuo. Con un sistema de SMS. Hilado. Enlazado. Y fusión con aire caliente. Comúnmente estos camisolines son celestes o azules y verdes. Los camisolines descartables de triple capa microporosa. Deben presentar puño elastizado. Cobertor posterior. Y tarjeta o etiqueta de transferencia. Para hacer la cobertura dorsal. Estos vienen acompañados a veces en un set de equipos de ropa quirúrgica también descartables. Los cubres de calzados pueden ser reutilizables cuando son de algodón o hilados. Y los descartables cuando son impermeables de polietileno y lo de celulosa. También podemos utilizar suecos de goma. Que deben presentar algunas características. Como por ejemplo. No deben presentar orificios sobre la cara dorsal. Si sobre todo su cara lateral o rebordes. Deben ser antiestáticos. Deben ser de material semiconductor. Y deben ser resistentes a las llamas. Existen diferentes tipos y colores de calzados o suecos de goma. Estos si deben ser de colores claros. Preferentemente para su limpieza. Los delantales impermeables son de polietileno de 100 micra. De bajo peso. No son desechables. Se colocan debajo del camisolín. Del camisolín de tela. Ya que estos no son impermeables. Bueno, muchas gracias. Espero que el tema te haya servido. Y te suscribís a mi canal.